El Partido Ciudadanos por la Libertad cerró filas y aseguró que están dispuestos incluso a perder su personería jurídica y no participar en comicios viciados y sin previas reformas electorales, según Kitty Monterrey. Es que una reforma bilateral del gobierno con los partidos aliados de ellos no sería la reforma que el pueblo quiere. Por lo tanto, los votantes no van a salir y para qué participar en un proceso donde nadie va a salir a votar. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que existan reformas, porque si queremos votantes tienen que haber reformas. ¿No temerían una represalia como que les quiten la personería jurídica, por ejemplo? Es que yo creo que esos tiempos ya pasaron. Aquí ya es un momento de definiciones. Una cosa es el pasado y otra es la coyuntura actual, donde han habido tantos muertos, tantos exiliados y tantos presos aún en las cárceles. O sea, aquí todos tenemos que ser conscientes y saber que nos estamos jugando el futuro de un país y de las futuras generaciones. Por lo tanto, este partido va a continuar siendo responsable y respetar la voluntad de la mayoría del pueblo nicaragüense. Tengan la plena seguridad. Y es que durante la inauguración del periodo legislativo 2020-2021, los diputados oficialistas dejaron entrever que harán reformas electorales a su medida, con partidos políticos señalados de ser aliados al gobernante de turno. Tanto la ciudadanía nicaragüense como la comunidad internacional demandan un proceso de reformas de la mano con la Organización de Estados Americanos y donde participe la Alianza Cívica como contraparte al gobierno. Marcos Medina, Noticias 12.